¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Eva Copa, la alcaldesa electa del Alto, inicia el proceso de transición con la alcaldesa saliente de la Alcaldía del Alto, Soledad Chapetón. Esta fue la primera reunión para preparar la transición de esta alcaldía. Recordemos que Eva Copa no aparecía públicamente porque estaba en un estado delicado de salud. A continuación escuchemos las palabras de Eva Copa por esta tardía convocatoria al proceso de transición para la alcaldía del Alto. Escuchemos y luego continuamos. La situación en la que se encuentra, pues hoy ha sido nuestra primera reunión, así que el 26 nos volveremos a ver, el 26 de abril, para tener mayor información respecto a diferentes temas que es de interés de los alteños y alteñas. Y bueno, ya ahí tendríamos que dar cosas más concretas. El Consejo Municipal ha declarado que existirán deudas para la nueva alcaldesa entrante. ¿Cómo ve eso? ¿Qué opinión le merece? El presidente del Consejo, el señor Antiojo Cala, ha dicho que tengo que ser muy imaginativa para ver cómo voy a salir en el tema de la gestión. Bueno, eso también es responsabilidad de ellos, ¿no? Por el tema de no hacer una buena fiscalización, que es su trabajo de ellos fiscalizar al municipio en torno a cómo se distribuyen nuestros recursos y cómo se están ejecutando. Pero bueno, yo quiero tener con mayor precisión la información, quiero tener mayores datos y poder ser mayor precisa en tema de dar esta información a todos los alteños y alteños. Alcaldesa, usted ha señalado que este tema de la transición y el conocimiento de los proyectos no han sido ecuánime ni tampoco han sido formados. ¿Cómo lo puede evaluar? Si habiendo en estas dos etapas. Miren, no tengo todavía una información correcta respecto a la distribución de los proyectos institucionales, ni funales, ni cómo se ha hecho la distribución. Tengo que tener los datos para tener mayor claridad en torno a dar una versión. Pero me parece incorrecto que se hagan licitaciones, que sigan saliendo contratos o proyectos cuando estos han sido proyectados para junio y estos han sido declarados para marzo. ¿Por qué están adelantando? ¿Por qué se están haciendo contrataciones? Ese ha sido mi reclamo a la alcaldesa saliente y me ha dicho que me van a explicar en la comisión de transición y me darán mayores datos. Yo sigo y insisto de que no se debe de hacer lo que hicieron con los antecesores. Dejar un municipio que no tiene solvencia económica no es saludable para ninguna que no ni ha tenido. ¿Qué acción se va a tomar en Puerto Rico? A nuestra alcaldesa delicta, gestión 2021-2026, señora Mónica Eva Copamburga y la comisión de transición, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos a nuestra alcaldía, a nuestra mancha uta, al gobierno autónomo municipal El Alto. De la misma manera saludamos a toda la comisión y también a nuestros queridos compañeros de la prensa El Alto. A continuación, vamos a invitar a nuestra alcaldesa de la ciudad de Hidalgo, licenciada Soledad Chapetón Tancara para que pueda advertir las palabras de bienvenida. Vamos a recibirla una vez más con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos los presentes, darle la bienvenida al alcalde selecta de la Compa Mulla, a la gobierno municipal El Alto, a la infraestructura de la Compa Mulla, a su equipo también que la acompaña, la comisión que la alcaldesa selecta ha nombrado y ha seleccionado a través de una nota, se ha habilitado a este equipo de trabajo. Esta es una reunión institucional, pero también saludar la presencia de los medios de comunicación quienes han estado también expectantes a esta actividad. Esta es una reunión, reitero, de trabajo institucional, la cual habilita parte y complemento del trabajo de transición dentro de nuestra gestión municipal. Es importante transmitir que el trabajo de transición ha iniciado ya en el mes de marzo en una primera parte, se va a dar el término, con una recopilación de información de parte de nuestro equipo de secretarios que en su día forman parte del equipo de transición a través del decreto municipal 136, quebrado 2021, disposición municipal que se marque en cumplimiento del decreto supremo del decreto 931. Queremos también transmitir esta formalidad porque creo que es bueno hablar sobre los antecedentes. Nosotros, asignosamente, como gobierno municipal, lo que se dice 2020, no hemos tenido la oportunidad de recibir información, sino más que un par de reuniones con nuestro antecesor alcalde. No hemos recibido ni una hoja de transición y creemos que en este marzo de cumplimiento de las disposiciones, hoy día tenemos que revertir esa observación que nosotros hemos hecho en ese momento. Es por eso que en el marzo de este cumplimiento normativo, lastimosamente sin contar todavía con una ley de transición, es importante aquí aclarar que como Ejecutivo Municipal hemos mandado una iniciativa legislativa del Consejo Municipal para que se apruebe esta disposición. Sin embargo, son atribuciones del Consejo Municipal, lo cual no ha impedido, no impide, va a frenar esta decisión institucional de hacer una transición transparente para la administración de nuestro gobierno municipal. Es así que tenemos dentro de esta misma disposición municipal, como lo manda el decreto supremo, un cronograma de actividades de transición, por eso reitero, de que hemos realizado o iniciado ya este trabajo de transición en el mes de marzo. Le voy a hacer también la entrega de una copia alcalde selecta de estas dos disposiciones normativas, más el cronograma de actividades. Nuestra primera etapa de trabajo de recopilación de información ha concluido, es así de que estamos hoy día en la fecha 4 de abril, que es esta reunión de coordinación, particularmente con la alcaldesa electa, para primero hacerle la entrega de este primer bloque de documentación que tenemos aquí al frente. Documentación que ha sido seleccionada y resumida por parte de nuestro equipo de transición del gobierno municipal del alto. Vamos a entregarles el plan territorial de desarrollo integral, entregarles para el vivir bien del gobierno municipal del alto, el gobierno institucional dos mil dieciséis, dos mil veinte, que son los dos matos normativos que son aprobados por el ministerio de planificación. También el reglamento específico de los ocho sistemas enmarcados en la ley once setenta y ocho con la cual trabajamos dentro de la institución, manual de organización de funciones del órgano ejecutivo, de estructura organizacional del órgano ejecutivo, el manual de procesos y procedimientos de la institución, los estados financieros también en nuestro gobierno municipal del alto. Tenemos también una información de la deuda y del cumplimiento de las deudas que tenemos como institución, el comportamiento tributario de recaudaciones, que es un muy importante brazo económico que tenemos, el techo presupuestario de los catorce distritos, que también forma parte de este equipo, de ese grupo de documentación, los presupuestos adicionales que también se dan, tenemos un proyecto de ley que ha sido construido dentro de los diferentes talleres que hemos realizado y que también forma parte de una disposición actualizada del control social. Tenemos también documentación de respaldo para la creación de nuevos distritos, porque había algunos temas pendientes, el reglamento del archivo central, el plan de drenaje pluvial, programa de transporte urbano, los contratos de recorte y disposición de residuos sólidos por su envergadura y el monto básicamente que se consume de manera anual, contratos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el convenio también del proyecto todavía trancado en la Cámara de Senadores de la Plata de Tacachía, el contrato de préstamo de gestión integral de residuos sólidos, que también es un trámite que está en curso, información sobre el horno crematorio, que está con disposición legal municipal, información del fondo de fortalecimiento de reactivación de las actividades económicas productivas, con un fideicomiso que está en proceso, de ejecución básicamente a la fecha, información también de la ley veintiséis cincuenta y dos del matadero, la lista de solicitudes pendientes de asentamiento, convenios con el fondo de inversión productiva y social con el FPS, reglamento básico de preinversión de proyectos, el estudio de diseño técnico de preinversión de proyectos estratégicos del arco, mejoramiento vial de la carretera del alto viaja, mejoramiento real de la carretera de Saguadero, a la avenida seis de marzo, que son proyectos que han sido aprobados ya por el presidente rector del gobierno nacional, que están en proceso de búsqueda de financiamiento, proyecto en estado de ejecución, que también es otro grupo de información, el plan municipal de salud, el plan municipal de vacunación, con el cual por cierto hemos arrancado el día de ayer, el plan de contingencia COVID-19, crédito mil para el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, convenio coica para la modernización del hospital Corea, que también está en ejecución, el proyecto del hospital Rosales, que también ha sido aprobado por el ente nacional, que está en búsqueda de financiamiento, se ha avanzado y todo el avance está también en una carpeta, la información sobre el centro de salud, flotas y servicios del distrito cuatro, el proyecto urbinaria de la gestión y ingenio distrito cinco, el plan de mejoramiento de la infraestructura en salud, de los cincuenta y nueve centros de salud de primer nivel, convenio normativo municipal de seguridad ciudadana, actas de compromiso GOL ciento diez con el ministerio de gobierno, que también está para ejecución, resumen de transferencias y bienes inmuebles a la policía nacional, que es un documento que también está en la asamblea plurinacional de Bolivia, información del refugio transitorio de la mujer veinticuatro horas, central municipal de niño y niña adolescente, la guía de incorporación del género a la política, protocolo de atención de adulto mayor, protocolo de atención en las defensorías de las niñas y la adolescencia, protocolo de atención de servicios regales integrales municipales, reglamento de centros infantiles carmanitos, la construcción del lugar transitorio municipal para niños y niñas adolescentes, que también es un cogerio que está aprobado, consolidado y solamente hay que buscar la reinscripción en el Tesoro General de la Nación con recursos del Tesoro General de la Nación en el Plan de Gobierno, protocolo de bioseguridad para el retorno a clases, que también ha sido aprobado por el Ministerio de Educación, convenio SUPRE en construcción, son ticlados, que también está pendiente de su ejecución, protocolo de bioseguridad de actividades culturales, convenio normativo de movilidad urbana, el libro centralizador de taxis, libro centralizador de minibuses, libro centralizador de cargas, de encoste de carga, protocolo de bioseguridad de Guayna Bus, lista de procesos judiciales que también tenemos en curso vigentes, manual técnico legal del sistema de semaforización y señalización horizontal, el plan estratégico de seguridad ciudadana y el programa municipal de reorganamiento urbano de Meru. Son 63 unidades de documento que vamos a entregar en esta oportunidad y con esta primera entrega intentemos de que son documentación evidentemente gruesa por la cual se enmarca la planificación y la aprobación misma del trabajo institucional que realizamos, sin embargo habilitamos también a partir del día de mañana, 7 de abril hasta el 20 de abril, un cronograma interno con nuestro equipo municipal y quiero aprovechar ahora la oportunidad de también presentar al equipo de transición del gobierno municipal del alto y ellos recaen a través de estas disposiciones normativas mencionadas al principio el trabajo de coordinación. Es probable que esta documentación si bien sea inicial sea necesario complementarla, pueden haber otros temas que sean puntuales de interés y de necesidad de información de la alcaldesa electa, por lo cual se habilita a este nuestro equipo de la comisión de transición, que está en este caso a la cabeza de la señora María Elena de Esa Suárez, a quien le presento, al licenciado Danín Chavarría Núñez, que también forma parte del área administrativa financiera, de Alex Torres Soruto, que también forma parte del equipo de desarrollo territorial, a George Barroso Barros, ingeniero, que está a cargo de gestión ambiental, ambiental y riesgos, al ingeniero Hugo Subieta, que está a cargo de planificación de infraestructura urbana, a la licenciada Tania Ayma Calle, que está a cargo del área de desarrollo humano, a Amida Artún García, que está a cargo de desarrollo social, al capitán autoridad, pero que está en su representación, el doctor Franón Ixpatty, de seguridad ciudadana, la ausencia del capitán, tiene que ver con una convocatoria al juicio de la quema de la alcaldía, hay que leer hoy día, ¿no?, el resultado de la sentencia, pero bueno, probablemente se incorpore, pero está aquí Fran. Al doctor José Luis Ríos Cambeses, del área de salud y deportes, a la licenciada Ana María Saavedra, que está a cargo del área de desarrollo económico, a Fernando Flores Herrera, que está a cargo de movilidad urbana y sostenible, y al doctor Gerard Quisber López, en su calidad de asesoría legal del gobierno municipal de la ciudadana, son los doce miembros de nuestra comisión de transición, que el día de hoy era necesario hacer la presentación, para que puedan, reitero, hacer una agenda de trabajo. Tenemos un cuadrito de los números de teléfono, doctora Mónica, si me ayudas, con, gracias. Para que también le demos esta información, son los números de teléfono de nuestro equipo de transición, con quienes reitero, se debe coordinar este trabajo ahora de habilitación de la comisión, también le entrego los números de teléfono de los compañeros, para que pueda iniciarse este proceso, también tiene ya el cronograma la alcaldesa electa, pero creo que es importante comunicar a los presentes de que tenemos una fecha fijada para el veintiséis de abril, como fecha de cierre de este trabajo de transición. El veintiséis tenemos previsto hacer entrega de otro bloque de documentación, que probablemente sea requerida o solicitada por la alcaldesa electa a través de su comisión o su equipo de trabajo, la cual por supuesto estamos dispuestos también a coadyuvar y entregar. Esa es la primera parte de esta reunión de encuentro y voy a darle también la palabra a la alcaldesa electa de Bacopa para que pueda seguramente hacer también la adopción correspondiente a este primer encuentro de coordinación. Nuevamente, bienvenido. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los presentes, a los medios de comunicación, a la alcaldesa saliente, a la Bacha Bertón, a su equipo de transición, a mi equipo de transición también, gracias por acompañarme. Creo que es oportuno recalcar lo que decía la alcaldesa saliente, que no hay que hacer lo que hacen nuestros antecesores, en torno al tema de la transición de documentación correspondiente para la nueva legislatura. Pero tampoco quiero perder la oportunidad para comentarle, señora alcaldesa saliente, que nosotros no estamos de acuerdo con el tema del procedimiento que se ha ido haciendo. Soy la última autoridad electa que ha empezado con su tema de transición. La elección ha sido el 7 de marzo y a la fecha son tres semanas que estamos esperando con este proceso. Hemos visto con mucha preocupación, tal vez usted nos podría aclarar este tema, con mucha preocupación el tema de las visitaciones que se han ido realizando por el SICOES. Se han adelantado procesos de transit, procesos de visitaciones que iba a ser para junio, para el mes de marzo. Se han ido haciendo contrataciones en este municipio de una forma, no sé si decirlo masivamente, pero creo que esto no va a acabar en un buen bien. Yo le llamo a la reflexión a la alcaldesa saliente en torno a que podamos realizar una transición cordial, respetuosa y transparente por el bien de nuestros ciudadanos, por el bien de todos los alteños y alteñas que vivimos acá. Así que eso es lo único que les puedo decir, no puedo hablar del tema de los informes, pues no los conocemos, hoy los vamos a conocer. Una vez que se pueda concluir con la etapa de la programación que ha ido realizando la alcaldesa y su equipo, nosotros tendríamos que dar alguna versión o algún informe respecto a este informe que se nos está haciendo. Y bueno, muy agradecida de antemano por su predisposición de poder empezar a hacer ese trabajo coordinado, respetuoso y transparente, reitero. Y también pedir a mi equipo de transición que puedan poner todos sus buenos oficios para poder concluir de una forma tranquila, pacífica y transparente. Yo creo que es una muy buena señal que estamos dando a todos los alteños y alteñas de que si se trabaja el tema de respeto entre ambas partes y armónicamente se puede lograr muchas cosas. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo de transición y bueno, nos estaremos viendo en una fecha muy cercana para poder tener resultados. Muchas gracias. Sí, es pertinente hacer la complementación a la duda que tiene la alcaldesa eléctrica de la copa, sin antes reiterar que esta documentación no responde a un informe, sino responde a una documentación entregada inicial dentro del proceso de transición. Lo que se hace, según la disposición normativa legal, es una transmisión de mando, es una transmisión de información porque la institución es una institución que no para. Ciertamente hemos recibido la solicitud de suspensión de actividades administrativas. No tenemos normativa legal la cual prohíba o suspenda estas actividades. Y bueno, yo creo que en el transcurso del tiempo nos va a dar la razón sobre el seguimiento y cumplimiento del plan operativo municipal que hoy está vigente y está aprobado. Es parte también de la información que tiene que conocer, hay una solicitud de varios centros sociales para poder revisar el juego ajustado número 2. Estamos trabajando en esa documentación porque reitero, no hay suspensión de actividades, por eso también recalco que el trabajo de nuestras secretarías ha complementado un trabajo adicional con esta recopilación de información. Entonces, hoy día nosotros estamos entregando información básica para continuar con el proceso administrativo del gobierno municipal del acto. Muchos de estos documentos son documentos aprobados por el Ministerio de Planificación, no a mediados de año, sino más bien a principio de gestión, incluido nuestro plan operativo anual, que forma parte de la recopilación o la fusión de nuestro plan nacional. Reitero que hay información específica que seguramente usted va a requerir, para eso habilitamos el trabajo de las comisiones a partir de la fecha y lo ideal hubiera sido sin duda contar con la ley municipal y colgada de la ley municipal, pues hacer todo este procedimiento, pero como reitero, hemos puesto en nuestros oficios también para que podamos, con la disposición del decreto municipal, arrancar con este trabajo. Igual, alcaldesa electa, nosotros estamos con la disposición de poder aclarar cualquier duda que haya, seguramente hay observaciones específicas como usted lo decía, en algunos procesos de contratación, nosotros trabajamos con un programa, con un cronograma de ejecución de cada uno de los proyectos, contamos con certificación presupuestaria, tenemos disposiciones normativas nacionales, ni siquiera solo locales para poder hacer modificaciones en cronogramas y cada proyecto tiene un seguimiento, tiene un interesado, y el interesado es la población, entonces cuando hay interés, cuando hay presión, cuando hay seguimiento a los proyectos, particularmente de inversión, es en lo que nosotros nos concentramos porque igual son avances y ejecuciones en bien del municipio del alto, sin embargo, estoy atenta también a que se pueda hacer la especificación de la observación con el área que corresponda y sin lugar a dudas, si hubiera alguna corroboración de alguna cosa que no esté dentro del marco normativo, tenga la seguridad de que vamos a tomar también las acciones que correspondan, porque para eso somos institución del Estado y hay procedimientos, hay normas, hay sanciones, así que estamos dentro del mismo objetivo que es el bien de la población. Tenemos una actita de entrega de la documentación, alcaldesa, para que lo pueda usted también formalizar y vamos a hacer por favor el acompañamiento para poder hacer la entrega de la documentación con nuestra asesoría del despacho. Mientras tanto, tal vez podemos conocer a los compañeros para que podamos también usar teléfonos y podamos hacer el trabajo como lo habíamos mencionado ya a partir del día de hoy, ponernos de acuerdo, ponerse de acuerdo para estas reuniones bilaterales que sean necesarias para recopilación de mayor información que usted requiere. Eso es lo que podría complementar como respuesta. Entonces, si nos ayudaría a alguien de ese tipo para que pueda hacer la presentación de los miembros de la comisión y nosotros procedemos a entregarle la documentación. Bueno, no creo que sea tan necesario poderlos presentar, el tiempo nos apremia, ya tienen ustedes nuestras referencias, tienen nuestras nóminas, les hemos pasado nuestros números y yo creo que lo mejor es que una vez empezar a trabajar. Bien, en este momento se procede a la firma, la entrega, la suscripción del acta correspondiente y la entrega de la información en esta reunión de transición transparente. Gracias. 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 ¿Cuáles han sido las justificaciones por esta violencia? Bueno, sí, la alcaldesa saliente menciona que es el consejo municipal el que no ha hecho la ley hasta el día de hoy, así que ellos han tenido que tomar una iniciativa municipal para poder hacer el municipio de transición. Me parece algo irresponsable por parte del municipio de que esperen más de tres semanas para empezar un acto que más claramente la ley menciona que se tiene que realizar de un gobierno saliente a un instante. ¿Ahora qué trabajos se las conviene? Bueno, ya la comisión de transición por parte del municipio saliente y el mío están trabajando ahora para poder hacer un traspaso de información respecto a estos seis años de gestión que han tenido y poder obtener documentación importante en torno a temas de proyectos, las licitaciones que se han ido adelantando y otros que son importantes para la urbanteña para poder nosotros informarnos y tener la base de cómo vamos a empezar en el tema financiero. ¿No ven irregular esas contrataciones que se habrían hecho recientemente y licitaciones? Claro que sí. Miren, hay temas que se tenían que tratar en junio, lo han adelantado para marzo. Tenemos, me informan a mí que teníamos alrededor de más de 1.500 contrataciones. Miren, en un poco tiempo. Y esa es mi molestia porque estoy entrando recién y me están entregando un municipio donde ya hay bastantes temas precisamente ambientales. Gracias. 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 como se retira la hermana Ivacopa del Hacha Uta en la ciudad del Alto Gracias El 26 de abril como fecha de cierre de este trabajo de transición el 26 tenemos previsto hacer entrega de otro bloque de documentación que probablemente sea requerida o solicitada por la alcaldesa electa a través de su comisión o su equipo de trabajo la cual por supuesto estamos dispuestos también a coariguar y entregar Esa es la primera parte de esta reunión de encuentro y voy a darle también la palabra a la alcaldesa erecta de Bacopa para que pueda seguramente hacer también a la opción correspondiente a este primer encuentro de coordinación. Nuevamente bienvenido Bueno, generalmente, buenos días a todos los presentes, a los medios de comunicación a la alcaldesa saliente, señor Presidente, que nosotros no estamos de acuerdo con el tema del procedimiento que se ha ido haciendo Soy la última autoridad electa que ha empezado con su tema de transición La elección ha sido el 7 de marzo y a la fecha son tres semanas que estamos esperando con este proceso Hemos visto con mucha preocupación tal vez ustedes nos podrían aclarar este tema con mucha preocupación el tema de las licitaciones que se han ido realizando por el SICOES se han adelantado procesos de solicitaciones que iba a ser para junio para el mes de marzo se han ido haciendo contrataciones en este municipio de una forma no sé si decirlo masivamente pero creo que esto no va a acabar en un buen bien Esas fueron las palabras de la alcaldesa electa del alto Eva Coppa quien reaccionó bastante molesta porque la convocaron tardíamente para iniciar el proceso de transición para que ella pueda asumir la alcaldía del alto se reunieron por fin Eva Coppa la alcaldesa electa y Soledad Chapetón la alcaldesa saliente de la alcaldía del alto conformaron las comisiones y Eva Coppa anunció que está lista para trabajar y que lamentó que la convocatoria haya sido tardía pero manifestó que ahora tienen que ponerse a trabajar ¿Qué opinan ustedes? sobre las palabras de la alcaldesa Soledad Chapetón y también sobre las palabras de Eva Coppa en este acto formal de inicio de transición para la alcaldía del alto que tiene previsto finalizar esta transición hasta el 26 de abril unos días antes de la posesión oficial de las nuevas autoridades electas en las elecciones subnacionales puesto que la posesión oficial de las nuevas autoridades electas está prevista para el 3 de mayo no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la alcaldesa electa del alto Eva Coppa ¡Suscríbete al canal!